Vídeo filmación es Benji y el amigo Juanito ¡Allá! ¡Sabor! ¡Suelta el acordeón, suelta el acordeón! Saludos para Nancy, Nancy Azucena, Ortiz Gapoa, Angelica Ortiz, Wendy Ortiz ¡Saludos! Hasta aquí son dejas Para mi amigo Miguel Ramírez Para Carolina Rosa De parte de Chabelita La Chudi Susiga, Natalí Y Jackie Y Sondegas Mix de Copera La Compa Producción es Johnny Disco Dola Allí es Tepito ¡Allá! Llegó mi agado Saúl Llegó mi agado Saúl Llegó la gente de Corregidora Llegó al Bomba El Catarro Israel Nicolás El Chore Llegó la banda de la bandida ¡Los dos! Y ahí va la doctora Maléfica Y el amigo Juanito ¡Allá! Se meto Chavos 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 Pizarro Llegó los hijos de la mierda Peñón de los baños Toda la banda burra Familia Zamaníaco ¡Allá! Quince Zapata El Tondí El Julio El Pepe Pistolas Balbozinas El Toto Puro Peñón de los baños ¡Ah! ¡Chingas y chivinero! ¡Allá! Toda la banda Quince Zapata Que se bocinas ¡Allá! ¡Allá! ¡Sabrosos! Llegó mi compadre Para Juanito y Sonido Marín ¡Allá! ¡Allá! Para Nancy La Salserita Su amado ¡Allá! Todo lo segura Ahí en la Loma Primera Sección Segura Reco ¡Allá! Mix Pedro Perea La Cunda ¡Sabor! Salud para el Lato El Juane El Morro Y Lesslie Organizaciones K16 Llegó la bandera de los Reyes de la Paz RK16 El Morro Y Lesslie ¡Ajá! Voy a dedicar ese tema para la banda RK16 Ahí en los Reyes de la Paz Ahí en los Reyes de la Paz Para Cavier Y el Agente de la Rekona Chetos de la 182 Peñón de los Dueños Sonido Sentinela Hoy y siempre Mix Pedro Perea La Cunda Llegó los Yablitos Llegó las Yabritas de Palmas Ciudad Mesa Ahí en los Reyes de la Paz ¡Allá! ¡Ajá! Llegó los Comandos con el Sabot Flexis News Geo Geito Pedro Sax La Muñeca Darby Toda la Flexi Manía Mix Pedro Perea La Cunda ¡Ajá! Llegó para el Rolvis Y su esposa ¿No? ¡Vaya! ¡Vaya! Ese Mario El Garrafón Toda la Familia Vega El Verna ¡Vámonos! ¡Allá! Para el Ibarichis O el Ivanchurris ¡Allá! Para la Magna del Sabor Dizio Móvis Chacharitas Ciudad Mesa ¡Allá! Mix Pedro Perea La Cunda Échame ese telefonario Así ¡Guau! ¡Salud! ¡Sero para David Escribés Y Claudia Vázquez A Zacotla Morelos Desde 1994 Mix Pedro Perea La Cunda Ahí se ha llegado David Escribés Y Claudia Velázquez ¡Amenos! Llegó Víctor El Torri 714-21 Tomococagas Daniel El Gabo El Chato Llegó a la banda El Callejón de la Llave La Asunción y Zapalata ¡Allá! ¡Sabor! Valibancito Valibancito El Marlo El Calú El Lazo Organización Casi Guapo 180 ¡Allá! Mix Pedro Perea La Cunda Ahí va para el Beto La banda de los Betos Para la Doctora Maléfica Para Juanito ¡Vámonos! ¡Allá! Para El Habaña Y Sesosa Nazi Raya Víctor Todos los Concagua ¡Allá! ¡Allá! Aquí iniciamos Ese es Ambrugo Uva Chantula El Toro ¡Allá! 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 Llegó mi niño Uriel Salza y Amistad Ya llegó el caballo Llegó mi compadre el caballo ¡Sabor! Llegó la banda de mi Zapalapa ¡Lieo! ¡Lieo! Adriana ¡Ablos! Saludos Salpica Verados de Trasbal Sonido La Conga Sonido La Rumba Mix Pedro Perea La Conga ¡Bua! Y empezó a bailar mi niño Uriel Salza y Amistad Para la Salcedina Nancy Salud ¡Bua! El Cumbia El Cumbia Saludos mara Eh a tu ser ¡Se va! a la cumbia, una cumbia en mis hilos, dice Pedro es un gusto volverte a ver, yo se le diga, tu compadre la vieja, para ser sos a Nadia, llegarnos a Rotes, Naucalpa, ese Iván, allá en la calle de Hidalgo, para el Iván, el Iván Chis, el Pajadito, ahora no se pidieron, la cumbia, la cumbia, a correr, se formó la bronca, pues que estamos en el peñote, vámonos, ese cerrote, uvas, allá, vengan las trompetas, vengan las trompetas, allá, oye lo que dice, oye como dice, a correr, porque se formó la bronca, chingalo, a correr, se formó la bronca, pues que estamos en el peñote, tiro botellazo, bofeta, eh, tiro botellazo, bofeta, eh, tiro botellazo, llegó la banda de la bandita, el catarro, el gabriete, el bomba, vámonos, que la jara, como dice, que la jara, ese tobón peñón a correr, se formó la bronca, a correr, se formó la bronca, pues que estamos en el peñote, tiro botellazo, bofeta, producciones, el escrape, botellazo, bofeta, ellas son bofeta, allá, oye, ya llegó la linda Betty, con Adel y Rafa, con Oye Montezuma, y de aquí a los tacos, viene detrás, que la jara, viene detrás, como dice, a las roces de la noche, la trompeta sonará, como dice, tiro botellazo, Colombia de Música, Colombia de Corazón, Familia Fernanda Raigosa, la coca de Corazón, Ioni, Yeni, Yoi, Yeni, Mega, Oliver, y Salsa, hace veinte años, masukvenNozun, derrade Nix, Pedro Ferrer, directions, la coca de Corazón, que el cara está casado, en esos simbol verder, tiro botellazo, llega esta bolverga, Vaya con sabor Vaya Sonidos son y rumba Pancho, Rami, Edgar, Eri Gabriel, Nayeli, Elizabeth Chetos en la 182 Como dice, se formó la bronca Ese tobón Tiro botellas o bujeta No te metas con los guapos Te van a desbaratar Tiro botellas o bujeta Qué cara está haciendo guardia Eso sí, no creo en nada Tiro botellas o bujeta Charly Vaya con el piano Sabroso El Johnny Producción es Johnny Vicks, Pedro, Pérez La Sabos A correr Se formó la bronca Geo, Aciana, Hito, Neto, Eri Colonia Popular Santa Teresa Echale, 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 Patras Echale, Patras Echale, Patras Cada roce de la noche La trompeta sonará Tiro botellas o bujeta Vamos a dedicar esta canción para el señor Martín Castro Se sonza la señora Rita Sonido La rumba Tiro botellas o bujeta La rumba Cuando venga la leche Venga ese piano, venga ese piano Para Samuel Echale, hermano de mi niño, Uriel Salsa Echale, Echale, Echale Y ahí con mi compadre del caballo Llego mi compadre del caballo Para Alma Campamento 12 de Octubre Dix, Pedro, Pérez La Cumbra Vaya con el piano Pásamela bien, niño Vaya con el piano Todos los traviesos del plebado El Miki El Eri El Digue Ese tobón Disco tobón Romero Rubio Venga ese piano, venga ese piano Salud para las chicas reconeras Para Itay Nena Nena mocha Partida salserica Años que un bien mera Y mayo de Chimalvayán Hasta los guapos Se van a desbaratar Se estiró botellas Ocubeta Qué cara está haciendo guardia Eso sí no creo en nada Para el cebollito Y se estiró botellas Y se estiró a Vanessa Peñón de los daños Lleva la familia, caballero 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 Familia, caballero Hijos de la verlo Fernando, Julián, Román Y sonido La nueva voz ¡Echale sabor! Y son zapata Es por ti El cuir El bebé Bebe mis olas El bocino Es el toto Peñón de los baños Mira como dice ¡Echale pa' atrás! ¡Echale pa' atrás! A las doce de la noche La trompeta son ¿Cómo dice? Y se estiró botellas Como bufeta Se formó la choriza ¡Echale pa' atrás! Ayer en el Chamisal Y para el Chita Ayer en el Chamisal Desde 1992 ¡Echale pa' atrás! ¡Echale pa' atrás! ¿Cómo dice? Y se estiró botellas Como bufeta Suelta ese piano Para el Barrio Internacional Candelosos Y que Matute Pago El colega Popón Hoy y siempre Vaya con el piano Para el niño salsero Para Eduardo La coca de corazón Esas trompetas ¡A ver! Ese disco compacto Se basa aquí Uson Dejas Para Miguel Ramírez Sesosa Carolina Rosas De parte de Escuñada La pinche Chukichuki Para Sus hijas Natalí Y aquí Ese vieja está igualera Tío Botellazo Para Nancy Azucena Agélica Ortiz El color Wendy Ortiz Se va a desbaratar Llegó el Gordo Perea Botellazo Y Julio Bufeta Que cara Está haciendo guardia Eso sí No creo en nada Tío Botellazo Bufeta ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Oye, ¿cómo dice? ¡Echale sabor! Mix Pedro Perea La Cumbra Tío Botellazo Tío Botellazo Bufeta Llegó el Gordo Échale sabor Con los ratos Te van a desbaratar Tío Botellazo Se formó la bronca Llegó el Gordo Mix Pedro Perea Zayde Patricia Échale sabor Tamales Allá Mira cómo dice ¿Para eso pagaron? Ese sería dinero ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Échale sabor! ¡Algo para las comadres! ¡Comadres del sabor! ¡Aquí anda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mix Pedro Perea La Cumbra Para Andrés Ezequiel ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Con mucha boca La princesita ¡Gracias! ¡Gracias! La Tramete Con el barrio pobre Manuel El Perrido Colonia Montezuma, Vince Pedro Pérez Sabroso, ese bocina, el botín y ese zapata Mira como dice, sabroso Llegó sonido chimbalero, Colonia, Ramos Villar Para Carlos Cruz, Amistad Gale Salud para David Esquivel y Claudia Vázquez A Chocota Morelos, para David Esquivel Oye como dice, va el Zambrugo, ese toro y el Chantos Toda la banda, sabroso Yoni Productions Mira como dice, Yoni, Yoni Buena música, familia Vendal de Raigosa Padre de California Para Saúl y la banda de la Corregidora De por vida Como dice, échale sabor Que ahí con mi compadre el caballo La banda de Zapalapa Sabor La banda de Zapalapa 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 Échale sabor 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 a mi canal de Violas Y el Miche Para Eli Hoy y siempre Vaya los amores Sonido La cumbiama Ángel Pérez Ángel Pérez Allá Flexicius Queo, queito, muñeca Esto es Saxony Cucho La fleximanía Las comandres del sabón Oye como dice, va el Toto y el Cris San Juan de la Corregidora Organización compadres Toda la vida Vaya los amores Para mi niño Uriel y su carnal Salsa y amistad Ambrós Ya llegó el Pica Para el Pica del Peñón de los Baños Venados en los dos Allá Pido filmaciones, Benji El Amigo Juanito Alá Sonido Dimensión DJ Cachito Vix Saúl Sonido La Conga Vix Pedro Feria La Conga Sabrazo Hoy nos acompaña Sonido Sentinela Chimalhuacán Todos los Segura Alex Segura DJ Yomar Primera sección La Loba Segura Record Daniel Gabo Chato Llegó a la banda del Callejón de la Llave La Asunción y Zapalapa Mi El Oveo La Conga Vaya los amores La Conga La Conga Allá Allá Como Dice Para Juli y El Orejón Omar y El Lalo Alex Ese pandito y sensoso La señora Luz Para su pequeño Casier Se durmió Marito Allá Vaya los amores Vaya los amores Allá Echale sabor Javier Adrián Rami Pancho Edgar Eric Josué Iván Chetos En la 182 Mix Pedro Pérez La Conga Allá Allá Se hay de Patricia Ese veto de San Lorenzo Chimalhuacán Hoy y siempre Pedro Pérez La Conga Se hay de Patricia Allá Para el Saúl Allá en la Corregidora Lo Lapo Quéd calculate Any Read Lo Ma Evil No Tem Crit Lo do